Fridosa nos presenta su kit carnavalero. Exacto, tenemos dos kits, uno que es para ocho personas, que consta en una pollerita, y en un pack de chorizos, también envasados al vacío, más un cooler. El otro kit, ese kit está en 215 bolivianos. El segundo kit, que es para 15 personas, está en 415 bolivianos, y consta de un bife ancho, un bife angosto y un pack de chorizos. Carlita Áñez, soberana del carnaval, lista y preparada con su kit. Claro que sí, ya me estoy llevando mi kit para 15 personas, para disfrutar en este carnaval 2018, y esperamos a toda la gente que se acerque a los dos puntos de venta que va a tener Fridosa para este carnaval, y se lleve el suyo, disfrutemos de la mejor carne del país junto a Fridosa. Don Carlito Áñez, también ya llevando lo que es su kit carnavalero. Ya lo tengo colgado, el kit carnavalero, para ya empezar estos tres días del carnaval, como desde el sábado en la preca, ya empezamos todo lo que se comerá, y serán carnes fridosas. El kit más grande. Aquí va el de 15, aquí va el de 8. La invitación Carlita para que todos también adquieran su kit de Fridosa. Invitamos a todo el pueblo cruceño que disfrute de la mejor carne del país junto a Fridosa en estos tres días de carnaval, ya están listos los kits carnavaleros para hacerle a usted la vida más fácil. Los esperamos en los dos puntos de venta de Fridosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!